Bueno, uno recuerda cuando el Frente Cultural de Caricuado, allá en los años 80, cuando salían las diferentes propuestas de teatro, de música, con el cumbe, de literatura, con creatividad y literatura, de expresión audiovisual, y en esa oportunidad, pues, la gran propuesta en esos años fue fundar una televisora alternativa, comunitaria, participativa. En aquel contexto, poco se hablaba de ello, y fue precisamente en Caricuado donde iniciamos aquellos famosos seminarios sobre comunicación alternativa, comunicación popular, comunicación comunitaria. Hoy, al saber del relanzamiento de TV Caricuado, evocamos al poeta Whitman, canto y celebro que Caricuado nuevamente tenga la imagen de TV Caricuado en casa, presente, consecuente, haciendo el trabajo de los medios alternativos, de los medios revolucionarios, históricos. Nosotros tenemos una tradición comunicacional extraordinaria, y bueno, cantamos y celebramos que nuevamente TV Participativa Caricuado esté al aire para toda la comunidad de Caricuado. De verdad, súper contento en todo el Caricuado, en toda la parroquia, por el nuevo comienzo, ya al aire, de la televisora de Caricuado. Abrazos a los muchachos camaradas de TV Caricuado, y que bueno, que sigan los éxitos. Adelante. También hacemos una felicitación a TV Caricuado por haber reiniciado sus transmisiones dentro de la parroquia, porque para nosotros es muy importante que se difunda toda esta información. ¿Por qué? Porque solo así vamos a lograr que se expanda todo lo que está realizando realmente el gobierno bolivariano de la República de Venezuela. Que sigan adelante, que me parece espectacular, que sigan así, sigan difundiendo su palabra, la verdad, TV Caricuado. Felicitamos al equipo de TV Caricuado por su trayectoria en el trabajo comunitario en nuestra parroquia ecológica, en varios sectores de nuestra comunidad y afuera, y a ver a su relanzamiento de nuevo en nuestra comunidad, porque hay mucha gente que ve nuestra TV que es de TV Caricuado. Y felicito a todo el equipo de producción de TV Caricuado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!